Este es el comienzo de la etapa, el bosque este es espectacular, se acabó lo bueno, más de hora y media subiendo, no es nada comparado con lo que queda por delante, nos queda una buena caminata, la verdad es que estoy cansado ya. Trabadelo todavía no son las 8 de la mañana y hoy la etapa nos va a llevar a ascender al Ocebreiro y ahí veremos si en el Ocebreiro continúo o sigo hasta Triacastela. Como vemos, un kilómetro desde Trabadelo a la Portela dos kilómetros y ahora llega el momento más complicado del día, hay que atravesar la Nacional 6 y como decía la autopista está cerrada por alguna razón que desconocemos y por lo tanto la Nacional 6 a tope tráfico, ahora no viene nadie, vamos a cruzar, como digo hoy, por esta vía de color amarillo separada por un muro. Ahí entramos en los Ancares, todos estos montes que tenemos por delante, próximo pueblo, ambas mestas donde se juntan los dos ríos, los dos valles se juntan justo aquí. Y un poquito más adelante ya, Ferrerías, comenzaremos la subida de Ocebreiro, Vega de Valcarce, todavía seguimos por esta carreteriña, la autopista que aún sigue allí, arriba. Ahora nos separaremos, ahora nos separaremos, nosotros seguimos hacia izquierda, la autopista se va hacia la derecha, ya dejaremos de oír el ruido de los coches. Y aquí tenemos el albergue do Brasil. Comienza la subida dura. Saliendo de Vega del Valcarce, ligera subida por la carretera, ya poco a poco vamos ascendiendo. Ruitelán, pequeña población, de aquí cercano a estos viaductos, luego ya haremos a Herrerías, y luego ya a la Faba, donde ya nos separamos de esta carretera, para encontrarnos con una subida de 6 kilómetros, por camino de monte, hacia Ocebreiro. Las Herrerías, ahora pasaremos al lado de la vieja fundición, la antigua fundición, y al final del pueblo está el barrio inglés, donde acogían a los peregrinos de las islas británicas. La salida de Ferrerías, la salida de Ferrerías, el barrio del hospital inglés, donde acogían a los peregrinos británicos, algo más de 3 kilómetros, para llegar a la Faba, por esta carretera empinada. La Faba, la Faba de Acebreiro, y un dibujo, una bicicleta, por la carretera. Tiramos por el camino. Ahora se disfruta por aquí, se cansa, pero se disfruta por lo bonito que es. Bueno, larga subida, por camino ahí se ve la Faba, la Faba que llevo yo encima. Habrá que hacer un pequeño descansito aquí. Y la parroquia de Santa Andrea, como San Andrés, porque está escrito en latín. Un refugio de la Faba. Y este caballero aquí. La Faba. Bar. Buena conjunción. Una pequeña parada. Nos vamos de la Faba ya. Cabecito en el albergue. Y se acaba el pueblo y otra vez, 3 kilómetros, 700, hasta Ocebreiro. Lloviendo cada vez más. Y ahí delante nos encontramos con el último pueblo de León, Laguna de Castilla. Ahí está. Chapa, chapa, chapa. Chapa, chapa. Me da igual. Unas chirucas que tienen un guante de goletes que no calan nada. Y una suela que aguanta todo y no resbala. Cartel de la Laguna. Y seguimos el camino. Algo más de 2 kilómetros para llegar a Ocebreiro. Bueno, rompiendo tópicos, Galicia nos va a recibir con sol. Con un poco de suerte cuando lleguemos ahí al punto en el que acaba León y comienza Galicia. Ya está. Un poquito más arriba. ¿Dónde estás, Amán? Galicia. ¿Estás en Galicia ya? Estoy en Galicia. Nosotros en León. Estás también en Galicia. ¿Qué hace el sol? Galicia. ¡Galicia! La familia es foto. Primera casa de Ocebreiro. Dios. A punto de llegar ya. Aquí paradita, sin duda. Ocebreiro. 151 a Santiago. Bueno, pues cruzaremos el pueblo, pero vamos a buscar un sitio para comer. Sin palabras. Galicia. Aquí lo tenemos delante. Vamos al alto de San Roque. Altitud 1270. Hospital. Ya falta poco para el alto del pollo. Alto do pollo. Altitud 1335. Un punto más alto para los que hemos salido desde San Jean de Piedeport. Y ahora mismo, en esta jornada en la que subíamos a Ocebreiro, el grupo que salimos más o menos todos de manera individual desde San Jean de Piedeport, pues se ha roto de alguna manera. Tres nos hemos ido hacia adelante. Nosotros no sabíamos dónde están. Nos hemos enterado que están en Ocebreiro. Otros he ido más adelante. Pues es el grupo que se ha roto hoy. Pero bueno, íbamos a parar en el alto de Opollo, en el albergue de peregrinos, pero no hay calefacción. Por lo tanto, avanzamos a la aventura. Llegamos al siguiente pueblo. Café Bar al final del pueblo. Fonfría. Bueno, finalmente, casi a oscuras, hemos llegado a Viduedo. Tenían habitaciones a 30 euros, pero no han querido encender la calefacción. Entonces nos vamos a otro, Casa Xato, donde sí están las calefacciones encendidas. Y evidentemente, pues vamos donde nos dan calorcito, no donde nos lo dan. Bien, Viduedo, a 8 kilómetros de Tracastela. Por lo tanto, pues ya cerquita. Y como decía antes, el grupo que empezamos en San Jean de Pie de Por se ha separado. Y veremos a ver si nos vamos a juntar o seguimos ya así hasta Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!